Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo, su servidor Tony305. Mis amigos, en este video les voy a dar a ustedes sobre el motivo por el cual Uber Eats abrió las fronteras de entrega. Y esta es una de las preguntas que muchas personas me están preguntando en persona y por mensajes. Y yo tengo la respuesta y es mi opinión en respecto por qué Uber ha hecho esto. Así que si ustedes quieren saber más por qué Uber abrió las fronteras de entregas, entonces adelante con el video. Bueno mis amigos, para aquellos de ustedes que no saben qué me refiero con las fronteras de entregas, me refiero a lo siguiente. No sé si muchos de ustedes han notado que ahora cuando ustedes reciben alguna orden, ustedes tienen que manejar bastante mía. Y cosas que eso no pasaba antes. Por ejemplo, caso mío, el día lunes, primero de abril de 2019, yo trabajo por la zona de aventura. Realmente tuve como tres órdenes que me llevaron. Me llevaron una, me llevó al downtown de Miami, desde casi en aventura hasta el downtown de Miami. Otra me llevó cerca a Brickell y otra me llevó cerca a la playa. Cosas que eso jamás a mí me había pasado en los dos años y medio haciendo Uber Eats. Jamás. Y yo tengo otros choferes que me dicen que también están haciendo viajes muy largos y realmente se han, se han sorprendido. Algunos hasta le da miedo ahora coger viajes, restaurantes, órdenes de restaurantes, porque tienen miedo que lo manden lejos. Pero estamos en un negocio que hoy en día no tenemos control. En el pasado Uber nos daba esa opción que nosotros miráramos a qué dirección nosotros íbamos a hacer la entrega. Y ahí uno determinaba si coge la orden o no. Eso se eliminó rapidito porque mucha gente lo abusaron. Y cada vez que cancelaban, afectaban en el tiempo de entrega de la comida. Por eso es que Uber eliminó eso. Ahora, el motivo por el cual Uber está haciendo esto era porque eso era una de las herramientas secretas que mantenía a la compañía Postmate siempre ocupado con Postmate, que es la competencia aquí en Miami. Era la única compañía que hacía entregas largas. Yo conocía a Postmate y otros choferes. Eso era el secreto de ellos. Ellos sabían los restaurantes y la hora y los días que ellos siempre podían estar casi seguros de que iban a recibir órdenes largas usando la aplicación de Postmate. Habían choferes que les iban muy bien porque esas direcciones, esas entregas largas también proporcionan propinas. Porque es una cosa que tiene Postmate. No todo el mundo da propinas, pero el alto porcentaje de recibir propinas es bien alto comparado a lo que es con Uber. Y por eso que ahora mis amigos que hacían Postmate y con entregas largas ahora están sufriendo un poco porque ya ellos han comenzado a notar que ya no reciben muchos viajes largos y que ahora lo reciben usando la aplicación de Uber. Así que ahora ya se balanceó y Uber no fue tonto y Uber se dio cuenta de eso y le quitó eso a Postmate. Ahora Postmate sí va a tener que competir fuertemente. Ahora otra cosa que está pasando y estoy principalmente aquí en Miami o en el sur de la Florida. La compañía DoorDash ya está también compitiendo fuertemente con Uber. Ahora mismo yo estoy notando que muchos restaurantes en aventura ya tienen la tableta de DoorDash. Cosa que eso significa de que los choferes ahora solo tienen que ir a buscar la comida. Ya antes uno tenía que ir a hacer la orden y pagar por eso como parecido a Postmate. Pero ahora ya no y ahora teniendo la tableta prácticamente el chofer solo va a hacer la entrega. Y según por lo que tengo entendido yo no hago DoorDash pero ahora ya me está interesando. Así que posiblemente me miren haciendo DoorDash para probar. Muchos choferes de DoorDash me dicen de que ellos reciben propinas también. Así de que yo creo que eso es algo muy... Tiene un potencial vinger así que lo voy a comenzar a probar. Pero mis amigos ese es el motivo por el cual Uber tuvo que abrir las fronteras. Porque ya realmente Postmate estaban cogiendo ese mercadito. Y ahora ya Uber está cubriendo toda esa parte. Bueno mis amigos esto era todo lo que tenía para ustedes en este momento. Y será hasta en el siguiente video. Bueno mis amigos por favor denle like a este video. Y si tienen algún comentario o alguna pregunta me lo pueden dejar abajo también. Para aquellos que no se han suscrito por favor denle el click donde dice subscribe. Y también denle click donde está la campanita. También me pueden seguir en mi página de Facebook. O en mi página de internet que es Tony305.com Se me cuida más amigos y que Dios me lo bendiga.